No podemos estar a la mar, aunque la tierra siempre tenemos que ir a la mar. Aunque estén en paz, no podemos estar a la mar. Aunque la tierra siempre tenemos que ir a la mar. Y si es de nuestro pan, nos cierra por paletas, nuestro propio cojillo de la revolución. Aunque estén en paz, no podemos estar a la mar. Aunque en la tierra siempre tenemos que ir a la mar. Aunque estén en paz, no podemos estar a la mar. Aunque en la tierra siempre tenemos que ir a la mar. Y la esquina de ella, y también el fuego, pero es un pelo, no sabes dónde estás. Esta es la respuesta, esta de tu hijo, Dios, no me va a ir a la mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!